¿Qué tal freaks? Bienvenidos a este nuevo video de su canal de Scraffy Looking. Pues el día de hoy y después de casi dos años, año y medio más o menos, vuelvo a hacer un video que no tiene que ver con podcast. Me parece que el último video fue cuando customicé un casco de Stormtrooper, de Incinerator Trooper. Y tiene muchísimo tiempo que no volvía a hacer contenido que no tuviera que ver con el podcast, porque el podcast solemos hacerlo mucho más seguido, prácticamente una vez a la semana. De repente fallamos, de repente nos echamos varios programas seguidos, pero me hacía falta el subir contenido extra al canal. Y muchas veces se dificulta por la falta de tiempo, por el trabajo, por muchas cosas. Pero el chiste es que estamos de vuelta con un poquito de contenido diferente al que vengo subiendo el último año, por lo menos. Y es que recientemente salió esta imagen de la segunda temporada de Ahsoka. Que Dave Filoni hizo ahí un sketch de que ya están trabajando en la historia de la serie y de la segunda temporada y eso. Y el sketch me encantó y dije, bueno, ¿por qué no hacerlo en su formato realista? El sketch es algo muy sencillo y pues me di a la tarea de replicarlo en Photoshop en un modo realista. Van a ver cómo conseguí un modelo 3D de una mano, le puse textura de piedra, la pasé a Photoshop, agarré imágenes de Sabine y de Ahsoka y pues más o menos ahí acomodé. Para que coincidiera con lo que hizo Dave Filoni, así es que les dejo el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!